Hola amigos terrícolas, soy Venus de Galácticas Amigo terrícola, en esta ocasión haremos la receta de polvorones tricolor al estilo Venus Los polvorones tricolor son típicos de las panaderías mexicanas, me parecen deliciosos Es difícil de encontrarlos en el extranjero, pero con esta receta podrás hacerlos prácticamente en cualquier país en el que te encuentres Normalmente están formados por tres sabores, fresa, chocolate y vainilla Pero estos serán de sabor vainilla, chocolate y café Ingredientes 2 y media tazas de harina 1 taza de azúcar glas Media taza de manteca vegetal 90 gramos de mantequilla a temperatura ambiente 2 piezas de huevo Una de ellas es para barnizar Media cucharadita de sal 2 cucharadas de cacao en polvo 1 cucharadita de vainilla 1 cucharadita de café instantáneo Yo utilizo este ya que me encanta su sabor Preparación En un recipiente vamos a verter la mantequilla La manteca vegetal Y el azúcar glas Y el azúcar glas Utilizaremos una batidora para mezclar estos ingredientes Debemos batir hasta obtener una consistencia cremosa tipo betún Añadimos el huevo La sal Y batimos hasta incorporar estos ingredientes Ahora agregamos poco a poco la harina Debemos batir constantemente hasta obtener una masa homogénea Una vez lista Vertemos la masa sobre una mesa La dividimos en tres partes A una de las partes le añadiremos el cacao en polvo O también llamada cocoa Y la incorporamos muy bien A la otra le añadimos el café Para que pueda diluirse muy bien Le añadimos un poquito de leche Y realizamos el mismo procedimiento Y realizamos el mismo procedimiento Revolver muy bien Hasta obtener una mezcla homogénea Por último A la última parte le añadimos la vainilla Y revolvemos A cada uno de los sabores le damos una forma alargada como de cilindro El huevo que reservamos Nos servirá de pegamento Para unir los tres sabores Le ponemos un poco de huevo A uno de los lados de cada sabor Y pegamos hasta formar una sola masa Vamos a tratar de darle esa forma triangular Tan característica de estos polvorones Envuelve la masa en plástico antiadherente Y métela al congelador Durante 10 minutos Mientras tanto Precalienta el horno a 180 grados centígrados Engrasa y en harina Una charola para horno Al concluir los 10 minutos Saca la masa del congelador Corta las galletas con un grosor De alrededor de un centímetro y medio Y colócalas en la charola Ahora que la masa está fría Es más fácil cortarla Utiliza un cuchillo suficientemente afilado Para que te sea fácil realizar el corte Debemos hornear de 10 a 15 minutos A 180 grados centígrados O 355 grados Fahrenheit Pasado ese tiempo Sácalas del horno Y permite que se enfríen Listo Tenemos unos deliciosos polvorones tricolor Y esto ha sido todo amigo terrícola Espero te haya gustado este video Si ha sido así Dale a like Y por favor No olvides compartirlo Para que llegue a más amigos terrícolas Suscríbete Para que no te pierdas De nuestros próximos videos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!